Cuando se encontraba en su lugar de trabajo, una mujer identificada como Carolina Veleño de 28 años sufrió una violenta agresión por parte de su excompañero sentimental. Este lamentable hecho ocurrió en Aguachica, sur del Cesar. Después vino, me cogió a mí, me tiró contra la pared, se subió encima mío y me empezó a dar un impacto hasta que se cansó. Cuando me suelto a mí, a mi Cesar, me empezó también a pegarle a ella. Cuando pasé directamente con los doctores, me dijeron que esto no era lesiones personales, que él me dio para asesinarme, casi cuando me dejó ciega en esta lista. Me hizo una vida con profundidad de 6 y 6 centímetros de larga, lo cual me dijeron que era de cirugía plástica. Fui a Medicina Legal, me dijeron que tenía que esperar dos meses. Después voy a ir otra vez a hablar allá con la civil, que lo van a soltar, anda emocionada. De aquí a dos meses que tengan que yo pasar allá otra vez a la fiscalía, sin orden de alejamiento ni nada, ese psicópata lo puede coger conmigo o contra mi hijo porque está acostumbrado a llegar a la casa, llevarse al niño, yo por el temor de que él jamás me tocara y no hiciera nada, allá va a llegar a la casa. Si no llega allá, me permite en el negocio, puede llegar allá al establecimiento también. Aquí chateando como si nada, porque acá como la ley no hace nada, ahora lo dejan suelto para que vaya y me mate, porque hasta que no me vean muerta no hacen nada. Como la hermanita tiene aquí, amiguitos en la policía, no dejaron que lo metieran allá, para que te jodieran. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.